bueno pues amigos que tal estamos acá con otro nuevo vídeo más está acá danielito y jacqueline que vamos a hacer un vídeo diferente que los que otros vídeos vamos a hacer que vamos a hacer para todos chocosandilla y como se hace el chocosandilla ninguno sabe bien como se hace ven sí pero alguna alguna como se llama ya yo una vez fue que que hicimos venta pero ya se me olvidó ya como fue que se ya tiene tiempo ya va tenemos acá piña y los chocolates como pueden ver ya estos chocolates bolsa de chocolates es donde se envuelve la fruta va por eso se le llama chocosandilla o chocopiña sí pues como se llama choco choco que me le di me leer me leer sólo que va con la h ajá bueno vamos a dar inicio con esto también también tenemos acá los vasitos de que quería ser de coco pero todavía no hay coco pero no lo han botado y aquí están los los palitos va bueno vamos a empezar y vamos a ver también unas bolsas de hielo también van los piñas son los que nos dieron en la escuela sí igual lo van a comer ustedes sí cómo tiene filo el cuchillo tráiganlo voy a echar filo voy a traer unos filo yo no tiene filo su cuchillo no ha venido mucho no voy a afilar de veras en el carro está más barata las sandías el boi no entró el de mañana y no si si cuando le digo que el de carro lo trae más mejor cuando lo si si lo hacen si es una patita de ajo este no me gustan los de coco y los de melón si 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 primero está pelando la sandía y ahí vamos a ver que le va a hacer aunque fuera un mango como decir si un mango estuviera pelando si hay mangos que llegan asi de todo no es de todo bueno ahí comente amigos si como lo han hecho por así como no sé si lo han hecho pues de qué manera de esta manera lo está haciendo vamos a ver cómo cómo sale después como lo hacen en otros países así sí sí lo conocen se vaya ya me da la botella vaya dicen y lo trajo el angelito quiere subir? como no sabe que ver mejor traigo el angelito usted no había visto ser así no 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 se acuerda de estar chiquito todavía cada uno no me vas a echar la botella está bueno ha sido muy grande no está bueno como son de aquetzal si bueno si veo como son de aquetzal va tampoco hay que abusar también porque a cada quien le cuesta ganar el ganar el dinero tanto como a como a los que compran y como como a los que hacen levantan negocio también a cada quien le cuesta voy a vender si porque también hay que bueno ahí estamos ya están cortando ahí los pedazos ahí que para para venderlos este va a ser nuestro nuevo negocio nosotros ahorita pues gracias a dios que tenemos que tenemos ahí la la nevera pues ya tenemos ahí lo indispensable para iniciar este negocio verdad porque si la verdad que nosotros antes lo hacíamos vendíamos y si gracias a dios pues entraba unos diez quetzales veinte quetzales al día pues ya es una gran bendición porque ya esos veinte quetzales o treinta o diez que entre al día ya durante el tiempo ya yo voy a salir a vender usted va a salir a vender también si le quiero comprar una hielerita aparte de la nevera va hay unas hieleras chiquitas si si sale el o se lo voy a vender si pues hay una chiquitilla va si porque a veces aquí también a veces no viene a comprar y sale a vender uno pues los vende más vamos ahorita con la piña no está no está verde no está verde es que no está bien todavía aparte de esto quiere que le eche el limón quien quiere que le eche el limón la gente le gusta que le eche el limón ah si es más rico pues uno les dice como lo quieren ah con pepita y con limón si es más rico a mi no me gusta el limón gracias siempre a mi viento bueno ya cuando lo tenga pelada la ecli vamos a continuar con el video entonces acá que tenemos la piña licuadita le va a echar azúcar y acá también tenemos los palitos para Daniel todos trabajamos en conjunto aquí la unión hace la fuerza tenemos los palitos bien bien hay unas que se quebran ah pero porque supongo que no hay que hacerlos muy delgados ajá porque si se quiebran porque están muy delgados hay unos delgaditos delgaditos que no no está bueno ahorita voy a hacer poquito porque como no sabe la gente si ahorita como vamos a empezar vamos a empezar ya cuando tenga al Daniel su hielera entonces puede hacer más este si ven le vamos a comprar una su hielerita al Daniel no son muy caras porque pero ustedes no tienen vergüenza de salir a vender o para todos él si él no tiene vergüenza lo que él tiene es miedo miedo a salir a la calle hay caen los chuchos que son bien bravos ajá entonces eso es lo que él es vergüenza 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 por qué si la vergüenza la vergüenza es a mí se me sale un chucho si el chucho es robar si exactamente a mí se me sale un chucho un chucho solo me lo yo solo me quedo parado y lo agarro para que no muerto si es cierto aquí dijo Jacqueline que tenemos aquí los lo este la piña ya licuada con los vasitos solo vamos a ver cuando ya Jacqueline ya esté preparado ya tiene todo listo va a preparar ya voy a hacer unos chocopiña también hay chocopiña ahí va también hay chocopiña ahí amigos espero que les vaya a gustar este video solo que vamos a lo vamos a continuar en el siguiente video amigos para que que sea un poquito más interesante va ajá como lo hace Jacqueline y todo este amigos pues gracias ahí por apoyarnos gracias por dejar su like sus comentarios espérese que le vamos a dejarlo para para el siguiente video entonces si amigos pues ahí les quería pedir un un favorazo amigos ahí gracias por estarnos ahí apoyando pero la verdad que si nos gustaría verdad amigos que que compartan los videos y que lo 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 miren hasta el final verdad verdad Anelito que lo vean hasta hasta el final y que del primero hasta el final ajá que vean los videos hasta del inicio hasta el final verdad amigos y que que los anuncios ahí que que no lo no lo omiten verdad que lo que lo vean pues para nosotros es una gran ayuda y para que el canal siga creciendo verdad y para que nosotros sigamos también así apoyando a familias necesitadas y grabar videos así también como Jacqueline sus recetas de cocina porque sabe cocinar bastante y este recetas así de 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 cocina así como estamos grabando ahorita diferentes videos y yo con mi leña venta de leña también ajá también va unos chuchitos también para vender de veras de veras este tamales también nos pidieron pero quieren quieren los tamales las recetas desde el principio hasta el final la receta como es porque quieren intentar hacerlos ellos también ajá entonces vamos a dar como Dios manda la receta como envuelven los primeros tamales como se se hacen las especies todo que lleva todo vamos a explicarlo muy bien entonces ahora ya yo ya no voy a salir mucho frente cámaras si viene Jairo si Jairo nos viene acepta trabajar con nosotros pues vamos si pero si no pues yo voy a estar grabando un poquito más y vamos a sacar más a la Jacqueline y al Danielito y Angelito amigos será para la próxima gracias por estarnos apoyando bendiciones feliz día sábado alegre que es el día de hoy amigos no importa la hora no sé que hora lo vayan a ver pero feliz día feliz noche o feliz mañana si lo miran mañana adiós bendiciones adiós adiós adiós